¿Qué es la instalación y primera sesión ordinaria del Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Ecuativas en la Alcaldía de Iztapalapa? Decidimos echar a dar una estrategia muy importante de construir espacios dignos para atender a la población que tuviera problemas con el consumo de sustancias psicoactuales. Fajó una estrategia que tiene como objetivo la reducción de daños a las personas, a las familias y a las comunidades. Tenemos 11 espacios en donde un conjunto de especialistas atienden estos lugares. Todo lo que hemos estado trabajando de seguir aportando a este desarrollo y transformación de Iztapalapa. La atención que se brinda en los centros POSTIVIL está basada en el modelo de reducción de riesgos y daños. Esta es una política que pone en el centro a las personas. Reconoce que no todo uso es abuso, por lo que no todas las personas tienen un problema de consumo. Por parte del IAPA, del Instituto de Tradiciones y Tradiciones de Adicciones, es un gusto poder estar en esta instalación del consejo. Y como bien, es la alcaldesa, debe ser un consejo de acciones y compromisos. Así lo tenemos que ver. Pero es la alcaldía que es el referente y es el ejemplo, porque es la alcaldía en la cual, yo creo que como se ha dicho, debe estar orgulloso por lo que están haciendo. Ustedes como miembros de este gobierno de Iztapalapa, creanme que es algo único lo que se está haciendo. El parque de Ticláhuac, en colaboración con la alcaldía, va a ser el parque más grande de él. Va a ser un espacio 100% libre de uno. Y como compromiso del IAPA también, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte, y compromiso delante de la alcaldesa, a que todos los colibríes van a ser centros certificados. A partir de la próxima sesión va a ser un compromiso que esté haciendo con ustedes.